Hasta hace un par de años, solo astronautas de agencias financiadas por gobiernos podían viajar al espacio exterior. Y si bien turistas espaciales han experimentado viajes a la órbita terrestre desde hace 23 años, hoy la empresa estadounidense SpaceX de Elon Musk completó con éxito la primera caminata espacial comercial de la historia. La misión, nombrada Polaris Dawn, partió desde Florida a bordo de la nave Crew Dragon con cuatro tripulantes. El empresario, filántropo y astronauta comercial estadounidense Jared Isaacman fue quien costeó y comandó la operación. También estaban las ingenieras aeroespaciales de SpaceX, Sarah Gillis y Anna Menon, y el piloto retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Scott Potit. Fueron las primeras palabras que pronunció Isaacman a unos 700 kilómetros de la Tierra. La caminata se produjo en el tercer día de viaje y el objetivo principal era probar la operatividad de los nuevos trajes espaciales desarrollados por la empresa de Musk. Y aunque Isaacman desembolsó 200 millones de dólares para alcanzar un hito en la carrera espacial moderna, esta hazaña abre el camino para que empresas como SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic y Rocket Lab sigan desarrollando experiencias para la gente común que sueña con conocer qué hay más allá de la faz de la Tierra. Con información de Tania Ojeda, Fuerza Informativa Azteca.